Hola, soy Jordi Pujolá, escritor español en Islandia. Estoy de camino a Siglofjordur, que es la parte más enterrional de Islandia. Está más al norte incluso que Isafjordur. El paisaje es una maravilla. Estamos a 2 de mayo, un grado, y bueno, disfrutando de un paisaje espectacular. Ya sabéis que escribiré el artículo en escritoriozatea.com y podéis seguirme en todas las redes sociales como Instagram. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!